Música Amigos de Cero Estrés, estamos aquí en el Teatro Astor Plaza que abrió sus puertas el 11 de noviembre de 2004 han venido artistas como Andrés Epea, Fito Paez comediantes como Camilo Cifuentes, Andrés López, Iván Marín el Teatro Astor Plaza los invita a que vengan aquí a la ciudad de Bogotá y se dilenten con sus nuevos proyectos que tienen para este año y van en un plan Cero Estrés Música Hola que tal amigos de Cero Estrés, estamos hoy con Boy Comedia Boy, bienvenido a las cámaras de Cero Estrés Bien, muchas gracias por visitarnos, por darnos este espacio y por vestirte igual que yo Hoy fue justo y necesario vestirme de camisa blanca Boy, empezando, queremos saber cuál es la clave para hacer comedia Bueno, vamos a ver, niños y niñas, trabajar duro Esforzarse cada día por cumplir tus metas Yo creo que algo importante que tienen los comediantes Tienen como un alma que cae bien Eso es como por un lado de esa pregunta típica de se nace o se hace Hay algo como ahí dentro de cada comediante que conecta con la gente y hace reír Pero de resto en verdad sí es escribir mucho, estar pendiente de lo que sucede Ver cuáles son las cosas que a la gente le llaman la atención de lo que tú dices Y montarse mucho La clave para hacer comedia es presentarse todas las veces que puedas Delante de la mayor cantidad de público que puedas Boy, también queremos saber un poco sobre el nuevo proyecto que tienes de Tres Comediantes Cánanos un poquito qué papel vas a estar en esta comedia Bueno, aquí estamos haciendo una nueva edición de un encuentro de amigos Nosotros arrancamos con un proyecto que se llamaba La Culpa de Colón hace dos años Donde había un chileno, Fabricio Copano, que es increíble El mexicano Roberto Flores, Fernando Sanjiao de Argentina El colombiano Ricardo Quevedo y yo Bobby de Venezuela Y nos fue súper bien, estuvimos girando Llegamos a ir a Australia, Estados Unidos, presentándose el show Teníamos un programa de televisión Y ahora queríamos ganar más dinero Sacamos a dos E hicimos este encuentro Realmente es un encuentro de amigos Que queríamos viajar, queríamos estar juntos de nuevo Llevar la comedia de los últimos años que hemos desarrollado Y es una presentación cada uno unipersonal Cada quien se presenta Bobby Comedia de Venezuela Fernando Sanjiao hace su show Y Ricardo Quevedo hace su show Ahora me encuentro con Fernando Sanjiao Fernando, bienvenido a las cámaras de X3 Gracias, gracias Bienvenidos al teatro Que está vacío Bueno Fernando, cuéntanos a nuestros clientes de X3 ¿Cuál ha sido esa experiencia? Porque sabemos que estás en Netflix ahora Con la comedia Hombre Cuéntanos un poquito de esa comedia Bueno, Netflix también ha tomado esto del stand-up Y también ha tomado el stand-up latinoamericano Fue filmando por varios países Especiales de todos los comedios Y la verdad que está buenísimo poder expresarse ahí Yo ya había grabado para Comedy Central Que eso también abre latinoamericanamente Pero bueno, Netflix obviamente Es una pantalla muy vista Así que, nada Estamos muy contentos De poder estar en una pantalla como Netflix Para los comediantes es muy bueno Ricardo Quevedo ya tiene varios especiales Este, y 500 películas más o menos Que me pasó Miren como me pongo Uno, dos, tres El secuestrador de gordas Uno, dos, tres Así que bueno, nada Es una felicidad Podés estar en una pantalla Donde nos mira mucha gente Véanlo, hombre En Netflix Pónganme y pongan una cosita así Aunque no les guste Es solo para Por mi ego, ¿no? El ego del argentino, ¿no? Y cuéntanos un plan Cero estrés en Argentina Para cuando allí Necesitamos ese país Bien, cero estrés Bueno, no gastar plata Porque está todo carísimo Y ahora tenemos Toda esta corrida de dólares Y qué sé yo Este, así que Como decía Bobby, ¿no? Este Mucho Netflix Netflix que sea de otro Así vos sos como el perfil de él Igual él te va a llamar Y te va a mandar un mensaje Y te va a decir ¿Vos estás viendo? No, no estoy viendo Y ahí cortas Pero, este Sí, es eso Amigos, parrilla Todo eso que hacemos en Buenos Aires Este, y mucho deporte también O sea, podemos hacer un poco de Correr en la calle Sacar la billetera de alguien Y seguir corriendo ¿No? Es un gran deporte Bueno, Fernando Muchas gracias por estar aquí con nosotros Muchas gracias a ustedes Cero estrés Cero